Bueno, mirá, Mísico Ahí te mando como está funcionando el motorcito Supuestamente funciona bien, ve Regula bien todo, pero la presión de aceite sigue siendo lo mismo, che Le cambié de reloj, todo eso, pero Me marca igual Ahí te muestro la temperatura Esta es la temperatura que tiene Del reloj, digamos Y acá te voy a mostrar el reloj que yo ve Ahí está en cero ese de la temperatura Porque ese no anda Ahora la presión es esta A ver si vos la alcanzas a ver Ahí está Esa es la presión que tengo Y a ver si yo te puedo poner La presión Del agua no llega ni a 70 Esa es la presión que yo tengo de temperatura Y la que está en caliente, digamos Y esta es la presión en caliente Después puede bajar un poquito más Pero cuando lo pongo en marcha Está en 100 y ahí está calentando Y tengo el 75 Abajo de los 75 Debe estar en 80, 90 por ahí Y este es el reloj nuevo Que yo lo compré ahora O sea, el reloj está andando bien El otro Problema De filtro No creo que sea Porque yo cambié El filtro ahora O sea, le puse el otro filtro ese Que barre, digamos Y tiene la misma La misma capacidad Te marca lo mismo el reloj Que el filtro del otro que tenía Ahora si lo cambio de filtro El otro la marca que vos me dijiste Cambiaría lo que vos me dijiste Que no me explotaría nada más Pero